Buenas chavales, estamos acá con un nuevo video para esta vez un rete de fútbol con mi primo Rafi, 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 Rafi Hola chicos, estoy muy emocionado grabar con mi primo Matías Si chicos, bueno, hoy vamos a tener dos pelotas, una de estas y la otra que se va a la mierda Bueno, se acuerdan del video que hice con la Lareva 06? Bueno, es algo parecido, pero sin castigo Sin castigo Va a comenzar Rafi, como vemos acá está largo Si, el palo arriba valdrá 7 7 ¿7 era? Sí ¿O 6? Sí, 7 7 Los palos, 4 4 Y un gol, 2 puntos y afuera vale 1 punto menos 1 punto menos, si Va a comenzar Rafi chicos, eh Cuando quieras Rafi, eh ¿Cuándo? Comienza con la pelota desinflada 2 puntos, bien Y guarda con esa pelota que se da el chorizo, eh Pero podés hacer algo A ver No se fue, no se fue, no se fue, a ver Dejala ahí, dejala ahí A ver, re, 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 no No, no se fue, no, no No se fue No, no, no se fue Y ahora es mi turno Tengo que superar 2 puntitos 2 puntos Agarra Vení Rafi Agarrala acá Ahí agarro Sí, acá ¿A de ahí? Tiraba el arco Dale Vamos a agarrar el arco A ver Mati Tira bien Gol Dos puntos Para Matias Y gol Cuatro puntos Tengo oportunidad de superar los cuatro puntos Ya que tengo dos puntos Y son cinco veces cada uno Así que Bien, eh Dale A ver Con esa A ver, espera, eh Dale Qué bolazo Dos puntos Cuatro Cuatro, cuatro Y ahora Uy, se bala Se bala la pelota Dame, dale Algo rápido Dale, acomodate rápido Ahí Ahora Qué hijo de puta A ver Tenía cuatro Más siete Once Once puntos Y yo tengo cuatro Dios, qué malo que soy O sea, nada más con un Con un Con darle al crossbar Con darle al crossbar Sí Ya Ya estoy a punto de empatarla Sí Si pasaste Si te se escucha bien Es que hay mucho sonido Sí Mucho bien Graba el arco Dale Ahí lo grabo ¿Se está viendo? Sí, se está viendo Ahí le pega a Mati Y afuera Mira, son juntos No Hay tres Al faro arriba No 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 T tempor No 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 Uy, te tapé el tiro Tiro ¿Qué? 18 20 puntos 20 puntos O sea, 20 Y yo tengo 5 Porque había 3, sí O sea, tengo que hacer 14 Sí, sí Tengo que pegarle 2 veces al palo Y esta es la segunda ronda, ¿no? La tercera Creo que la tercera ronda Sí Sí, la tercera ronda Ah, sí, te va El arco, ¿eh? Y estoy muy ansioso por grabar Ya, grabo el arco ¿Hay? No Dos puntos Vale A ver, con esta que tenés posibilidades No, no tuviste Mati ya va perdiendo por mucho Yo se los digo Soy un gran jugador Espero ¿Tú vas? Vale Vamos Ay Chicos, no sé qué ronda vamos Ya me olvidé Así que no importa Vamos con la cuarta Sí, no sé Después vamos a hacer 2 veces Esperá, ¿eh? Chicos, después Voy a hacer un retillo también con él Pero de penaltis Sí Después de este video Vamos Menos un punto La 20-19 Bueno, aseguró 21 21 21 Voy a pausar, chicos Para acomodar así más rápido Las pelotas Y esto, chicos, ya la acomodamos acá Mi turno Tomá, ya va Ay, me vi Dale Dale Uhhh Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue Para mí tocó línea y volvió Sí Y sigo con 9 Dale 11 11, bien Y vamos a 21, creo Sí Y ahora aparece Y desaparece la pelota Y ahora hay alguien ¿Cómo es esto? Dale ¿Dónde vos quieras, Raffi? Bien Bien Bien, 23 23 25 Acomodas las pelotas, mirá Dale Bien Pi, pi, pi Pi, pi, pi Dale Eire Esperá A ver Vamos a dejar el 20 Yo voy 11, creo Sí, 11 Y vos vas 25 Soy 25 Sí, 25 Con solo tan tabletos Al traves daño ahora Ya en los patos Sí Dale Uy, nada Dale 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 Sí, así Al traves daño Sí, así Ya está Ya está Ya está Voy 7, voy 11, 9, 11 18 Ya Tengo oportunidad ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Pará 11 más 7, 18 Uy, se va, eh ¿Cuánto más, Mati? 18 Vos vas 25 18 25 Bien O sea, para alejarte tenés que pagar al palo de arriba o al palo Ninguna vez le pagamos al palo, eh Bien 27 Y ahora aparecen las pelotas Y ahora Y ahora desaparecieron las pelotas Y ahora aparecen acá Y es mi turno Dale Dale, Mati Gol Espera Va a haber Mati Gol, gol Dos puntos 20 Sí Acá, acá está El palo Y ahí avanza unos metros la pelota Ya, Mati va por la segunda Hola ¿Y qué equivocas? Eh 25 O 29 Y yo voy 20 15 15 Sí, sí, 15 No No, 25 Y vas 18 18, sí, está O sea, le tengo que dar el palo de arriba, ya sí Ya sí Acercarlo Acercarlo Última ronda Última ronda Última ronda Última ronda Última ronda Unos penales No está pasando, no sé Pónganme en los comentarios En el video de los penales No sé No sé, como ataques Ahí O sea, para Si yo tengo ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto dijiste que tenía? 25 tengo ¿Y yo? Y así ¿Cuánto? No, vos tenés 29 y yo 18 ¿29? Sí Ah, sí, 29 Yo voy 22 O sea, que tengo oportunidad Le tengo que dar dos veces al palo de arriba Al crossbar No entró No, 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 no Pará Eso vamos a contar menos un punto Porque no entró O sea, que vas 28 y yo voy 20 ¿Y 28 voy? Sí, 29 menos 1 es 28 Porque le erraste Ah, sí Yo voy 18 21 voy 28, 35 Yo voy 22 O sea, le tengo que dar así así A los palos de arriba ¿Dos veces? Sí Pará, dejame calcular Tengo 22 Sí Sí o sí Si ya le erro Ya ganás Sí Sí o sí, eh ¿Te verás la primera? Ya está Ya ganó yo Dale Dale a ti Vamos ahora al arco Por el honor, eh Por el honor de zurda Por el honor de zurda Pues listo Ya perdiste Bueno, chicos El ganador del reto Rafi El ganador del reto yo Pero Pero Esto Nunca termina Porque todavía Falta los penaltis Así que Nos vemos ahí, eh Chicos, eh Saluda Rafi Chau